A ver, ¿cómo están, hijitos? Espero que se encuentren muy bien en casa. Así que vamos a trabajar y vamos a hacer el área de comunicación integral. ¿Ya? Ya hemos estado reconociendo lo que son vocales, las minúsculas y las mayúsculas. Ahora estamos haciendo las sílabas. Minúsculas y mayúsculas. Muy bien. Entonces vamos a repasar, ¿ya? A ver, vocal A, E. Ojo, en casa también tienes que hacerlo, también tienes que hacerlo en casa, ¿ya? También tienes que repasar en casa. A ver, vocal A, E, I, O, U. Las mayúsculas. A, E, I, O, U. Ahora vamos con las sílabas. Ma, me, mi, mo, mu. Acá bajito. Ma, me, mi, mo, mu. Muy bien. A ver, ¿cuál será la ma? Acá está la ma. Y su otra hermanita, acá está la mayúscula. ¿Cuál será la mo? Acá está la mo. Y la hermanita, acá está, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esta tareita. Ustedes en casita, con ayuda de mamita, papito o una persona mayor, le van a dibujar tres cajitas en mi primera hoja, ¿ya? Entonces, voy a buscar palabras de revistas o de periódicos que tengan la ma, que tengan la me y que tengan la mi. Y los voy a pegar acá en mi cajita, ¿ya? Lo pego y lo pinto bien bonito en mi cajita, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar palabras en revistas, en periódicos, en libros de repente, por ahí que ya no usen, que estén de su uso, donde tengan la ma. Palabritas, palabras que tengan la ma, ¿ya? Puede ser al inicio, puede ser intermedio, pero que tengan la ma. Y lo van a buscar y lo van a pegar, ¿ya? Le van a decir, mamá, ya encontré la ma. ¿Ya? Acá, la me, igual que la mi. Van a hacer un videíto, ¿ya? Y yo quiero ver ese videíto porque yo estoy mirando y las evidencias, ¿ya? Quiero ver el videíto donde recorten y donde peguen la ma. Y digan, ma, donde esté la me y donde esté la mi. Esa es mi primera tarea, ¿ya? En mi primera hoja en comunicación integral. Ahora, en mi segunda tarea voy a hacer la mo minúscula y la mo mayúscula. También lo voy a decorar. Como ustedes deseen, ¿ya? Puede ser con plastilina, puede ser con fideíto, pueden recortar papel también, recortar. También pueden pegar, también pueden romper. El papel crepé no es para recortar, es para romper. Si tienen en casita papel crepé, no usen tijera. Rompan, 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 ¿ya? Pero si de repente están usando papel normal, ese sí puedes cortarlo y pegarlo, ¿ya? Entonces, tienes la mo y tienes la otra mo. Y le vas a pegar una figura que tenga un sonido inicial con mo, tanto en la minúscula como en la mayúscula. Entonces, ya tenemos dos tareitas. Mi primera hoja, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar revistas que no use, donde tenga la ma, donde tenga la me y donde tenga la mi. Y mi otra tareita es pegar, ¿no? Pego, decoro en la mo minúscula y en la mo mayúscula. M con go me va a dar mo. ¿Qué me va a dar? Mo. M con go me va a dar mo. Y acá en la mayúscula, M con go me va a dar mo. ¿Qué me va a dar? Mo. Bueno, entonces, ya tengo dos tareitas. Ya, mi amor, espero, háganlo en la cita, tómenle foto y después yo lo voy a revisar, ¿ya? Muy bien. Los quiero mucho y cuídense bastante, bastante, ¿ya? Chao, hijitos. Chao, cuídense.